Listo su partida y a correr a los participantes en el clásico cañonero temporada oficial 2017 pareja la salida rápidamente manuscrito y Pio Tain a pelear por la primera colocación hacia el tercero mar negro en el cuarto cerquita Diego el quinto y último lugar Diego Ramón del primer al último escasos cinco cuerpos es el clásico cañonero Pio Tain el caballo manuscrito cabeza a cabeza de poder midiendo fuerzas hacia el tercero mar negro en el cuarto Diego el del primero al cuarto hay tan solo un cuerpo y medio el último lugar para Diego Ramón el primer cuarto de milla 24 flat el caballo Pio Tain manuscrito ahora se incorpora mar negro por el lado exterior tres animales peleando el clásico cañonero Mientras tanto para el cuarto Diego Ramón en el quinto quedó el caballo Diego el mar negro por el lado exterior y atuma el comando claro del clásico dispara uno dispara dos cuerpos en el segundo manuscrito hacia el tercero Diego Ramón cuando desembucan en la recta decisiva En el clásico cañonero el caballo el caballo mar negro domina ligeramente insiste Diego Ramón para el segundo y manuscrito por dentro para el tercero al frente mar negro en los 200 finales Diego Ramón sigue presionando mar negro domina el clásico cañonero se despide con uno con dos cuerpos va a ganar de manera contundente Mar negro el clásico mar negro el clásico cañonero le metió cuatro cuerpos a Diego Ramón que arriba segundo Tercero manuscrito cuarto Diego el último Pio Tain Tercero manuscrito 15 Tercero manuscrito 15 Y entonces vemos vos lobos Tienes días Tienes días Tienes días Tienes días